hola amigos y conocidos a través del canal de nuestro amigo antonio soy jose sánchez de murcia tengo algunos relojes de bolsillos pero este en concreto pues lo quería enseñar y aprovecho eso eso para deciros que es un reloj de la marca ulys nardín que tiene 100 años que es una magnífica pieza pero sobre todo me llama muchísimo la atención la precisión y la exactitud con la que va inalterablemente se puede tirar en más de una semana sin variar ni un segundo que digo igual en ocho o diez días dices a varía medio segundo adelanta medio segundo que qué qué inapreciable y bueno pues por ello digo pues se lo voy a enseñar aquí a los amigos suscriptores y que lo compartan conmigo islardín esfera de porcelana números arábigos saboneta magnífica maquinaria y y y y y Por eso digo que este reloj, por su exactitud, cuando quiero poner algún reloj en hora, me fijo en él, porque sé que lleva una hora astronómica. Pues eso es lo que quería, compartirlo con vosotros. Y agradeceros los que vosotros ponéis, yo también puedo compartir. Pues nada, muchísimas gracias y que os haya gustado. Un saludo.